El fenómeno de Xochitl Galvez nos tiene a todos maravillados. Sale por parte del Frente Amplio una candidata que es totalmente transparente, con un discurso coloquial, con una trayectoria que es digna de una película. Y por supuesto el viejito desde la mañanera, el presidente de la república, pues no hace más que atacarla, así como toda su red AMLO y todos los verdaderos chayoteros de este país, todos los periodistas de México, que ahora cuestionan incluso su trayectoria, sus orígenes, qué tan auténtica es, qué tan indígena es, como si ahora inclusive ella misma se burla, seguramente la cigüeña me llevó y nací en Nueva York. Pero lo más absurdo es que este presidente que se burla y que cree que él es el verdadero y legítimo indígena representante de la gente más necesitada y olvidada de México, quien se ha peleado con la corona española, quien ha denostado a todo mundo, quien dijo que iba a entrar en suspensión de relaciones nuestro país con España, pues ahora resulta que este presidente, pues es el más español de todos. Un presidente de Cantabria. Bravo Andrés Manuel, mira, aquí está la prueba. Siempre hay un video. Entonces aquí está, pues parte de sus raíces y estaba absolutamente emocionado, feliz. Yo creo que es el mejor colofón a una visita a Cantabria, donde ha hablado con el mundo universitario, con los empresarios, ha visitado el año jubilar Levaniego, con una resistencia, una paciencia, saludando a todo el mundo. Una de las regiones más bellas del mundo, Cantabria. Y nos han tratado muy bien en esta visita de dos días. Hemos estado recorriendo Cantabria y ahora terminamos aquí en Ampuero, donde nació mi abuelo. Bueno, pues tenemos al presidente más español de todos. Desde sus abuelos, este es el que dice por todos lados que él representa al pueblo, que él es el indígena y lo increíble, él es quien descalifica a Xochitl Galvez, el presidente de Cantabria más español que hemos tenido. Yo soy Mark Staroselsky y esto es Hablando Claro. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.